¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra devoción matutina para jóvenes. El día de hoy 14 de noviembre nuestra devoción matutina tiene por título la foto de segunda mano y la lectura bíblica la podemos encontrar en primera de Corintios 13 12 que nos dice lo siguiente. Ahora vemos por espejo oscuramente pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Saben? El día de hoy nuestra historia me recuerda a cuando estuvimos y cuando viajamos a Argentina. En aquella ocasión íbamos en pleno vuelo, estábamos emocionados y recuerdo de que me tocó obviamente en vuelo turístico. Entonces estábamos allí y una de las chicas que estaba a mi lado decidió pasarle el teléfono a la otra que estaba al otro extremo y le dijo ¿Sabes? ¿Me puedes hacer el favor de tomarme una foto? Es que el atardecer está tan precioso. La chica le pasó el celular y claro con toda la amabilidad del mundo la tomó y le devolvió el celular. Esto parece una acción normal. Sí, de hecho no tiene nada de extraño. Pero me puse a meditar y recordé algo muy importante. A veces somos aquella chica del extremo de acá. Simplemente queremos de que todas las cosas nos lleguen a la mano. Así por segunda mesa o segunda mano. Esto es algo interesante debido a que en ocasiones como cristianos solemos hacer esto. No consumimos de la fuente espiritual directamente sino que dejamos de que de las predicas, de los sermones, de las oraciones de los otros dependa nuestra vida espiritual. Y esto es algo triste debido a que nos estamos yendo a la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios. En ocasiones simplemente dejamos de que otros se alimenten y nos pasen el poquito que les sobra. Recuerdo algo muy importante y es el bagazo del alimento. Eso que le sacan la fibra y lo que sobra, lo que queda allí ya sin jugo, ni proteínas, ni fibra. Eso es lo que como cristianos nos estamos alimentando espiritualmente. Y de eso es lo que estamos llenando nuestra vida espiritual. Es triste pero en ocasiones es cierto. Así que el día de hoy, también recordando lo que les estoy tratando de explicar y darles a entender de que no seamos cristianos de segunda mano, que recibimos las cosas. Recibimos, recibimos, pero no damos al resto ni enriquecemos nuestra vida espiritual. Me recuerdo mucho de un tema que hace tiempo pasó y es que en cierta ocasión eso de segunda mano también sirve para muchas cosas. Estábamos en Estados Unidos y recuerdo cuando nos empezamos a poner los abrigos y nos dimos cuenta que no daban abasto. El frío era terrible. Así que fuimos a una tienda de segunda mano porque no había mucha posición económica en ese entonces ni teníamos mucho dinero. Y en ese lugar pudimos encontrar guantes, bufandas, gorros, diferentes cosas para ponernos y así salir del paso de ese frío tan terrible que nos atormentaba. En esa ocasión sí nos funcionó eso de segunda mano. Pero ¿todo el tiempo funciona esas cosas de segunda mano? ¿Todo el tiempo en nuestra vida espiritual funcionan los sermones, la música y todo lo que escuchamos? ¿O simplemente estamos siendo cristianos egoístas? Recuerdo mucho que hay un mar el cual es de sal totalmente y no hay vida en él. Lo triste de todo esto es que no le aporta nada a nadie y simplemente recibe pero no da. Así mismo muchas veces en nuestra vida espiritual somos ese tipo como ese mar, somos ese tipo de personas. Así que te invito hoy querido joven que estás viendo nuestra devoción matutina de que caigas en cuenta, te autoevalúes y te preguntes ¿sería que yo me estoy comiendo el bagazo espiritual que otras personas me dan? ¿Será que yo si estoy haciendo mi devoción diaria todos los días? Te reto a que te autoevalúes y te des cuenta qué tipo de cristiano estás siendo, uno de segunda mano o uno de primera línea. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima edición de nuestra devoción matutina. Chao, nos vemos.